bueno ni en rocer el sugar daddy llegué a los outlets en canovana puerto rico en el pueblo de los indios y la voy a pasar bien a otro nivel me está esperando que me voy a montar en todo aquí el disney de puerto rico aquí en los outlets en canovana espérate vamos a decir a ver a que mi nombre de metido aquí aquí estoy con mi amiga cuál es tu nombre alma alma instructor aquí en phone box en canovana me siento metido como m esto está fuerte saudi este alma alma no se ha caído nadie lo dejamos en la gaveta mira lo que me gusta y no era pero me voy estamos a fuego y te amo activo mira que se me perdió yo no he visto a quienes por ahí pero estamos activos mira nena yo quiero tirar ahí bowling estoy contento mi amor dame el zapato yo soy 6 8 6 8 9 y medio de mujer 8 de hombre para que y me quiera regalar una tenisita una retro y hoy en canovana puerto rico en los outlets tengo esto para mí así somos nosotros vip así me trata mi gente bonita de los outlets en canovana pero dónde está que se me está perdiendo que papi está asustado mira mira que hay una pelá aquí también una pelá aquí también papi yo voy a mí yo voy a mí bueno aquí estoy haciendo mejor tiempo que en la pista mira 14 puntos de la primera vuelta llegan las maquinitas pero dónde está que se me perdió espérate bueno se están poniendo los huevos a pesetas quienes me lanzó otro reto aparte de la pela que le di está uno a uno uno a uno él me dio la pela en que hay un speed en los cocares y yo le di la pela en el bowling con las bolas así que vamos a ver vamos a pasar ahora alguien room vamos a meterle aquí era al básquet yo quería yo quería los canastos medianos pero el pana dice que los grandes esto es muy alto para él a tus abastidos empate en baloncesto vamos a ver qué pasa aquí robert colón pase por acá hoy en nuestro manager carmas ve acá con cuál es el plato favorito de carmas bueno mayormente aquí tenemos el carma burger que el grande que todo el mundo lo está se viene aquí por él y tenemos los diferentes cortes de carne churrasco arriba y este sillón con camarón citó tenemos la pizza que la que te estamos trabajando ahora mismo que es la margarita bien chévere al horno era que espectacular se ve eso y esperemos que te guste y qué sea bueno estamos en talla así que invitamos a toda la familia puertorriqueña que aparte de pasarla bien entretenimiento para toda la familia los cocares tenemos bowling y usted tiene un restaurante mira categoría a para que la pase bien con su familia y si es amante del vino nuestra cava está a otro nivel así que date la vueltita por calma mira y llame el agüita de periel a la mesa y la pizza ya me invito que estoy en maya ok vamos para ya ver a amar y ave maría mira mi pesita que humilde que sencilla gracias robert te quiero con la vidita bueno después de un día de mucha adrenalina aquí en los aulas en canovana yo voy a tener que comer malguitos me voy a tener que sacrificar así que muchachos pasamos al estudio 20 para acá para los aulas calma está a otro nivel by que tengo hambre mira ciérrame ahí que esto es para mí ahora fíjate de eso llévatelo